Si nos dejan, nos vamos a creer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver en el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo. Si nos dejan, pasemos por las nubes de el chiro, pero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de ti, o sea, lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, nos vamos a vivir cerca del cielo. Y ahí nos vamos. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, pasemos por las nubes de el chiro, pero. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de ti, o sea, lo que soñamos. Si nos dejan, pasemos por las nubes de el chiro, pero. Si nos dejan, te llevo de la mano el corazón. Y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Gracias.